Banda noventa y tres punto tres, los dueños del aire, presenta El Momento Ruco, con Henry Ibarra. El Momento Ruco, Henry, a ver si puedes ahí ponerme mi bella genio con Nemo Ríos. Sale carnalito, aplausos, en la banda noventa y tres tres, Nemo Ríos, escuchas por banda noventa y tres tres. El Momento Genruco, Momento Genruco. El Momento Ruco, con Henry Ibarra. ¡Cachón, cabrón! ¡Aplausos! Desde que la vi, me enajené, me invadió la emoción, me paralicé. Su madre era bruja, nació en Tatemaco, su padre era naco y además era bien caco. Como Copperfield, es también genial, sabe hacer su magia y su viaje hasta. Vive haciendo trucos, es un camaleón, siempre me transforma en su mandilón. En una ocasión, me dejó pelón, me voló el chuchiluco con un ventarrón. Pero soy feliz, como una lombriz, es mi bella genio, mi primer desliz. Ella me ligó, cuando me gritó, ¡Cachón, cabrón! Este ya cayó, ¡Tilín! ¡Cachón, cabrón! ¡Horror! Cuando llego por la noche y hago la meme, la quincena entera que ya me gané. La encuentro a la mitad cuando desperté, su magia es efectiva más pobre que dé. Dice que es muy fiel y nunca es infiel, y está conmigo por el papel. Ayer la encontré en meditación, estaba boca abajo en levitación. Se pegaba con el techo como un mosca en la pared, las patas para arriba y las manos también. Soplaba un viento como ciclón, los muebles cambiaban solos de lugar. Y entonces recordé que mi chamorín es mi bella genio y tiene su poder. Si un puente le cae gordo, lo castiga allí, lo cambia a burro o a jirafa también. Si eres presumido, te cambia al revés, te pone de rodillas y le besas los pies. Le gusta volar en la oscuridad, volar. Puede hacerse gorda y molecular, caray. Le encanta rapear y también bailar, bailar. Le encanta rapear, quiere mucho al rap, quiere mucho al rap y también al reggae. Así que todos saben que hay un niño que es muy bella y me ama intensamente. Me falla el coco, pero solo un poquitín, me la da por la noche como un rim-tim-tim. Y ya me acostumbré, ¿qué le voy a hacer? Hace lo que quiere y hace para perder. Nunca digo no, se podría enojar, su magia del mapa me podría borrar. Es mi bella, genio señor, mi genio de botella pero no de licor. Capun capa me convertirá. Caballo, zorrillo, perrillo, cartillo, me pongo yochillo, me pongo amarillo. Adobe con ladrillo y en la noche soy urbillo. Tartuja, tartufa, me mete en la estufa, me quema las patas y la salta el gata. Me quita las pijamas y me pone las batas. Siento que muero por fuera, por dentro. Siento que me muero, que no tengo cuero, que soy morenito y que también soy güero. Yapa, 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 yapa. Sabor, chicos, sabor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y eso que no soy de Venezuela. Pero canto la abuela. ¡Cachón, cabón, porrón! ¡Feel it! ¡Feel it! ¡Feel it, baby! ¡Feel it! ¿Qué quiere decir? Que lo sientas, sientas, que no te sientas. Y si no lo sientes, pues lo siento. Y como dijo el que perdió la silla, ¿dónde está mi asiento? El Momento Genruco. ¿Qué tal, Henry? Muy buenas tardes. Buenas tardes, como siempre, escuchando tu gran programa, El Momento Genruco. Y como todos los días, desde la colonia Mitra Centro, a ver si nos puedes complacer con algo de Miguel Bosé. Se llama Morir de Amor. Gracias, y seguimos escuchando la banda 93.3. Pues más les vale, más les vale si no le pongo sus rolitas. ¡Se enojó el auditor! Son las 4.6 minutos, 4.6, es banda 93.3. Y a las 5, el papi de papi. ¡Se venimos! ¡Se vio hoy! Morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo? Decirte que lo siento Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor Me muero Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado te llegó A tiempo Morir de amor Morir de amor Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decir Le atiento Yo no sé muy bien ¿Qué es lo que está pasando? Tengo seco el corazón Y es de haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una carta Una carta Alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor 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 Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llegó A tiempo Morir de amor Que no morir Solo en desamor Y no tener un nombre Que decirle al viento Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llegó La historia se recuerda con música Del momento ruso Por la banda Noventa y tres punto tres Los dueños del aire Bien arriba El partido con más historia en México Le abre la puerta al presente y al futuro Hoy les decimos a todos Construyamos el mejor PRI de toda su historia Aquí están las mujeres y los hombres Que hemos construido este país Y no tengo ni la menor duda El PRI va a regresar Llegó la hora y el momento de demostrar De que estamos hechos los PRIistas ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! Beneficiamos a más de cuarenta y dos mil ciudadanos Renovando parques y espacios públicos Gracias a ti y a tu confianza Santa Cijala Primer informe de gobierno Santa Catarina Cijala Así se escucha tu motor cuando gasta gasolina ¡Qué gran idea venirnos por aquí A la hora del tráfico acelerante Y frenando cada dos segundos Pero sigamos gastando gasolina Esto hay que aceitarlo Con el nuevo Full Synthetic Pro Que es cien por ciento sintético Y maximiza el ahorro de gasolina No te desgastes Llega más lejos con Walker State Tu copiloto En Walmart Lleva lo que quieras A precios aún más bajos Y dale siempre lo mejor a tu familia Arroz verde valle De un kilo A veinticinco pesos Y variedad de frijoles Aprecisadora Desde cuatrocientos treinta gramos A solo tres Por treinta y tres pesos En tienda o en línea Walmart Lleva lo que quieras Vive mejor Hace un año escuchamos Voy a gobernar con el ejemplo Y con austeridad Voy a obtener la mitad Del sueldo de lo que recibe actualmente El presidente de la república No voy a utilizar los servicios Del estado mayor presidencial No es para presumir Pero soy un hombre de palabra Ya desapareció el estado mayor presidencial Los ocho mil elementos Que cuidaban al presidente Están en la guardia nacional Para cuidar al pueblo Al presidente Lo cuida la gente Los compromisos Se cumplen Primer informe Gobierno de México Esmar tiene para ti La semana de los básicos Huevo grande Esmar Cartera con treinta piezas A cuarenta y siete noventa y nueve Aceite de supervalio De novecientos mililitros A diecinueve noventa y nueve Filete de mojarra de granja Ochenta y cuatro noventa y nueve el kilo Milanesa de pulpa blanca A ciento veintinueve noventa y nueve el kilo Solo en Esmar Prohibida la venta mayorista Banda noventa y tres punto tres La que manda en Monterrey Eh racita Este mes canto el pie de tu ventana En tu casa nueva Claro Ven este domingo ocho de septiembre A partir de las nueve de la mañana A los fraccionamientos de casas Javer Al norte de Escobedo Privada Los Prados Sus últimas casas Y Punta Castilla Con descuentos de hasta setenta y cinco mil Allá en Juárez Valle del Roble Y Valle Santa Isabel Con descuentos de hasta treinta mil Y Los Cántaros Con descuentos de hasta veinticinco mil Y al poniente de Monterrey Visita Valle de Lincoln Con descuentos de hasta setenta y seis mil Escrituración inmediata Para más información visita Javer punto com punto MX O el Facebook como Casas Javer Ya sabes se aplican restricciones J1 Mane Cuando nos invita el Frens Un foto de menos Está en el regreso a Monterrey Del poeta del pueblo Pancho Barrasa Y te lo ponemos en convivencia Para que lo conozcas en persona Pancho Barrasa Si quieres estar en esta convivencia Entra a nuestra página de Facebook Busca el panel Sigue las bases Y participa Además La radio que manda en Monterrey Tiene boletos Para que estés presente En su concierto Este seis de septiembre En la arena Monterrey Ya no estás más a mi lado No te despegues Ni un momento de la radio Que la sigue rompiendo En Monterrey La noventa y tres Con sobe La que manda Es el tiempo de los éxitos del ayer Este es El momento Ruco Por la banda Noventa y tres punto tres Los dueños de la radio Bien arriba Bueno Pablo Henry ¿Me puedes poner por favor Una canción de Luis Miguel? La de La incondicional Para Pedro Aguilar Alias el diente frío De aquí de Break Zone Sale viejón Esto será un Será un Pac de Mickey Pac de Mickey Tú La misma Siempre Tú Amistad Ternura Que se yo Tú Mi sombra Has sido tú La historia De un amor Que no fue nada Tú Mi eternamente tú Un hotel Tu cuerpo Y un adiós Tú Me oculta Amiga Tú Un golpe de presión Amor de madrugada No existe un lazo La que no supe La que no supe amar La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Amor de madrugada Intensamente tú Soledad Soledad Cariño Cariño Yo que desee Tú Mis horas bajas Tú Un cuerpo de mujer Un par Un par de rosas Blancas No existe un lazo Entre tú Y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada De nada Tú La misma De ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma De ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú La misma De ayer La incondicional La que no espera Nada Nada Tú La misma De ayer La que no supe amar Tú La misma De ayer La incondicional La que no espera Tú La misma De ayer La misma La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Amiga De ayer Tú La misma De ayer La incondicional La incondicional La incondicional La que no espera En banda noventa y tres punto tres, este es el pack del Momento Ruco. Buenas tardes, Sergio Barra, ponte la de Luz Miguel, la de No Me Puedes Dejar Así, está chida esa, ponte la, pobre. ¡Sale, viejones! Es un pack, un pack de Miki aquí en la banda noventa y tres tres. El Momento Genruco. Hablas de repente y tu disco suena suavemente. Eres tan distinta cuando vas saltando entre la gente. Por favor, no hay nada más que amor. La lluvia llueve, el mar se mueve y cada instante es tan distinto. Pero no, no me puedes dejar así, como un tonto pensando en ti, sin saber por qué te vas. No, 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 no me puedes dejar así, quédate un poco más aquí, quédate un poquito más. No, 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 no me puedes dejar así, quédate un poco más aquí, quédate un poquito más. Escapar contigo, dar la vuelta al mundo en un segundo. Como dos amigos, supermillonarios, vagabundos, por favor, no hay nada más que amor. No, 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 no me puedes dejar así, como un tonto pensando en ti, sin saber por qué te vas. No, 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 no me puedes dejar así, quédate un poco más aquí, quédate un poquito más. No, 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 no. No, 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 no. Venga, en el momento ruco, ¿antoja un tequila? No, 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 no. No, 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 no. Tequila Tequila La historia se recuerda con música Del momento rojo Por la banda 93.3 Los dueños del aire Bien arriba En Walmart lleva lo que quieras A precios aún más bajos Y consiente a tu bebé con Una gran variedad de productos para su cuidado Como toallitas húmedas Lociones, cremas, jabones O talcos desde 25 pesos En tienda O en línea, Walmart Lleva lo que quieras, vive mejor Estoy contentísimo de que la gente se sume Hay que seguir jalando todos juntos Estos árboles que estamos plantando Mañana van a dar sus frutos Le estamos dando vida a nuestra tierra Y hasta se respira con más calma Estamos sembrando las semillas del mañana Primer informe de gobierno Santa Catarina, Cijala En Smart, los tres días de frutas y verduras Con sabor a México Plátano de 17.99 a solo 9.99 el kilo Tomates a la de primera calidad A 8.99 el kilo Manzana roja a 18.99 el kilo Papa blanca sin lavar a 14.99 el kilo Solo en Smart Aplican restricciones Es el tiempo de los éxitos del ayer Este es el momento Ruco Ruco Por la banda 93.3 Los dueños del ayer Bien arriba Buenas tardes Complázeme con una rolita cara Simón Lobo hombre en París de la Unión Saludos a todos Bendiciones Muchas gracias Por sus bendiciones En el momento Ruco Toda la raza está bendecida En el momento Genruco A las cinco El papi de papis A las seis Germán Pluma El momento Genruco El momento Genruco Un sueño de loco Sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapoteando Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Has transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos rancos Cobra de mí Aún No vuelven París Aún Su nombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es de mí La luna llena sobre París La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Mientras se está volando Junto a él se ha sentado Una joven Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Lobo en Red París Lobo en Red París Lobo en Red París Un saludo para todos los de Armeisa Que andamos laburando Muchas gracias Cuatro y media Cuatro con treinta minutos El momento Genruco Saludos a Yolita Garza Fan Fan destacada de Henry Barra El momento Genruco El día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré 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 Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será, será esta noche ideal Que ella nunca se olvida Podré 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 reír Y soñar y bailar Y bailar Disfrutando la vida Olvidaré 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 La tristeza Y el mal Y las penas Del mundo Y escucharé Los violines Cantar En la noche Sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche El momento Genruco José Juerito Me tuvieras un placer Con la canción de Amar Y Querer de José José Sí, Bijón Un saludo desde acá Desde Luisiana Gracias Hasta Luisiana Banda noventa y tres tres Por eso es el momento Ruco internacional Hasta Luisiana se va José José En el momento Ruco El momento Genruco Momento Genruco Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor no conoce el final El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Buenas tardes, güero, 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 de oro Güero, güero, compráceme con la de olor a hierba, güero,�도 Saludos para Andrés de Dinarsa Andrés de Dinarsa, güero Sale viejones, el momento Genrucco a las cuatro con treinta y siete. WhatsApp ocho once seis nueve cero ocho noventa y tres tres. Envíame tu nota de audio. No te salgas de mis brazos. Sigue echada sin la hierba. Quiero andarte paso a paso. Recorrerte como hiedra. No te salgas de mis brazos. Que hoy mis brazos son cadenas. Porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas. Y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca. Yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. No te salgas de mis brazos. Sigue echada sin la hierba. Quiero andarte paso a paso. Recorrerte como como yedra. Quiero que nos confundamos con el campo y con la tierra. Como espiga y como árbol, como rama y hoja seca. Cuando el sol se está ocultando. Y en tus ojos brillen las estrellas. Y en tus ojos brillen las estrellas. Y en tus ojos no se está ocultando. Se está ocultando. Y en tus ojos brillen las estrellas. Que en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche La historia se recuerda con música Del momento rico Por la banda noventa y tres punto tres Los dueños del aire, bien arriba En Walmart tenemos todo lo que necesitas para regresar con todo a clases Y disfrutar del recreo al máximo Variedad de galletas emperador o suavicremas a veintitrés noventa pesos cada una Y lechitas saborizadas Santa Clara de doscientos mililitros Cuatro por veintiséis pesos En tienda o en línea Walmart lleva lo que quieras Vive mejor, come bien Habla el presidente de México La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida Y sé muy bien que solo teniendo autoridad moral se puede tener autoridad política Por eso estoy comprometido y ya empezamos a limpiar de corrupción al gobierno Como se limpian las escaleras de arriba para abajo Los compromisos se cumplen Primer informe, gobierno de México Esmar tiene para ti la semana de los básicos Huevo grande Esmar, cartera con treinta piezas a cuarenta y siete noventa y nueve Aceite supervalio de novecientos mililitros a diecinueve noventa y nueve Filete de mojarra de granja a ochenta y cuatro noventa y nueve el kilo Milanesa de pulpa blanca a ciento veintinueve noventa y nueve el kilo Solo en Esmar Prohibida la venta mayoristas Es el momento de escuchar éxitos del ayer Es el momento ruco Por la banda noventa y tres punto tres Los dueños del aire Bien arriba Hola Henry, buenas tardes Compláseme con la de inspiración de Benny Barra Saludos No sé cómo describir El momento ruco con Henry Barra El vacío que hay en mí Una voz Inspiración Que me hace soñar Vuelvo a escuchar dentro de mí Ese deseo de sentir un amor Que le dé vida a mi palpitar Y sin palabras me calmas Me llevas a ir A descubrir Todo lo vivo Dentro de mí Y en el silencio Me amas Y vuelvo a vivir De tus suspiros Que besan mi ser Vuelvo a nacer Oigo en tu pecho Mi canción Y entre tus brazos Sé quién soy Soy tu amor Tu reflejo Tu pasión Y en esta paz En tu calor Vuelve a cantar Mi corazón Tus besos Tus besos tan dulces Me hacen llorar Y sin palabras Me calmas Me calmas Me llevas a ir A descubrir Todo lo vivo Dentro de mí Y en el silencio Me amas Y puedo vivir De tus suspiros De tus suspiros Que besan mi ser Vuelvo a nacer Henry Henry, güerito Está lloviendo ahí Henry, Henry A ver si te la sabes De todas, todas Compláseme con Peligrosa de Galiló Que no creo que la tengas Gracias ¿Qué, qué? Aquí tenemos todo Yo tengo todo El memento Ruko con Henry Ibarra Ruko con Henry Ibarra Do you think you can't Pull my leg Do you think you can't Pull me far around All your life You've been changin' bad But I wish you would stay here sometime You seem to be sorry But show no emotion Without any worry Without determination You are danger, baby You are danger, baby You are danger Since the villainy is out of me You are danger, baby You are danger But I like your way of danger Who are you terror, baby You are danger, baby You are danger, baby ¡Gracias! 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 Diseñame, que quiero ser, todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame, los besos que se llenen el pasaporte Para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vivas Donde nace mi canción Diseñame, diséñame Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Tondita Es la banda noventa y tres tres Se quedan con el papi de papis El show del Cepiboy A continuación, yo regreso mañana viernes Tres de la tarde por la banda noventa y tres tres A las seis el carnalito Germán Pluma Seis de la tarde el Cañangañangas A las ocho mi querido Marcelino Clandestino Ocho a doce Con lluvia, con truenos y lo que sea Hoy Marce Herrera por la noche En banda noventa y tres tres En duelo de acordeones Y las consentidas segunda parte En la banda noventa y tres tres En vivo Henry, Henry Ibarra Henry, Henry Ibarra Henry Ibarra Noventa y tres punto tres